Hoy quiero informar que hoy 15 de enero la erupción del volcán submarino en la isla de Tonga ha provocado oleaje y el cierre de playas en la costa peruana que ha provocado alerta a nivel mundial. Sin embargo, en varias playas del Perú reportan oleajes anómalos. Bueno, en las redes sociales se compartieron videos de cómo el mar se ha apoderado de los balnearios que están ubicados en Lima, en Ancón, en Pisco y Paracas. El mar de la playa El Chaco se ha salido y ha afectado a gran parte del bulevar donde se encontraban bañistas, vendedores, ambulantes y decenas de restaurantes. Bueno, todos los presentes se vieron obligados a abandonar la zona, mientras que los comerciantes procedieron a cerrar sus locales. Las autoridades locales informaron a la población que no existe peligro de tsunami en las costas peruanas, pero sí la hay en Chile y Ecuador, países vecinos, que sí activaron sus protocolos de alerta. El especialista en meteorología Abraham Levy, él posteó una foto en su cuenta de Twitter y en la playa de Ancón con la marea alta, pero descartó totalmente un tsunami. La marea alta en Ancón se debió por el efecto del oleaje que fue inducido por el volcán Tonga. Por ejemplo, en la playa de Aguadulce, que eso queda en Chorrillos, en Lima, bueno, no quedó nadie luego de una falsa alarma de tsunami que difundieron los miembros de la Policía Nacional del Perú junto a trabajadores de la municipalidad a los bañistas de la zona, donde ellos fueron alertados con bocinas y parlantes a abandonar el lugar ante el supuesto oleaje. Así que, a los pocos minutos del anuncio, se pueden imaginar, la playa quedó completamente desierta, menos los autos y veraneantes que paseaban por fuera del balneario. Por ejemplo, en San Bartolo, que se encuentra un poco lejos de Lima, el mar se retiró y alarmó a los bañistas, y también en Paracas, el mar se salió. Así que hubo un fuerte oleaje que provocó daños en el balneario de Paracas, eso es en Perú. Bueno, la jefa del Centro Nacional de Alerta de Tsunami, llamada Lorena Márquez, ella aclaró que no existe una alerta de tsunami. Y ella dijo que con la erupción volcánica en Tonga, esta onda ha viajado a lo largo del Océano Pacífico y quizá ha generado algunas variaciones en el mar, pero que no hay alerta de tsunami, que no se crea ningún pánico en las costas. Así que he querido hacer este corto video para aquellos peruanos que se encuentran lejos de nuestras tierras peruanas, para que no se preocupen porque no hay problema de tsunami. Así que he querido darles esta información hoy que ocurrió estas cosas, que hoy es 15 de enero, así para que podamos informarnos y no alarmarnos de las cosas que pensamos que pudieran suceder. Y se dice de que no hay alerta de tsunami aquí en el Perú. ¡Gracias!